El ingreso, más allá de lo defensivo, busca también ese metro 93 en la área rival, ¿no? Sí, señor. Lesionado Zunino y Coelho Nacional. Lesionado Fernández en Plaza Colonia. Candido, Monseglio. Corre Carballo por derecha. Ahí va Felipe Carballo. Busca Gigliotti. Va al argentino. En cara al 9. Saca el remate. Epe con el palo. Rebote. Está el gol. Fue uno. Gol, Sabana. Gol, Sabana. Gol, Sabana. Gol, de Nacional. Lo hizo el 22. Lo hizo Sabana. El remate de Gigliotti. El palo. Y el oportunismo de Sabana para sacar el remate. No lo encontraba Nacional. Aparece a 6 minutos del final. Como para seguir prendido en la lucha por el torneo de apertura. Sabana lo hizo. Gana el bolso. Gana Nacional. Con el primer gol de Sabana en el campeonato. Nacional 1-0. Atacaba, buscaba, quería. Era el que proponía. Gigliotti le da una repentinación que Nacional sin él no tenía esta noche. Domina la pelota. Está de espalda. Genera él la posibilidad del hueco, el remate. Le pega fuerte abajo. Pudo ser de él. El caño se lo niega. Y después aparece Sabana. Queda algún integrante del fondo de plaza levantando el brazo. Como para reclamarla.